Te pido sinceridad absoluta, cuando viste que en Abuel Busto se puso la camiseta, se puso los guantes, ¿qué fue lo primero que se te cruzó por la cabeza? Que está loco, que está loco, pero así en Abuel, recién nos reíamos porque en una jugada salió, gritó Mía. ¿Por qué? ¿Fuego? ¿Fuego? Sí, gritó Mía, todos nos corrimos y se le escapó, pero bueno, la pudimos sacar, así que no pasó nada. ¿Qué dice? ¿A la sacada de risa? Sí, sí, ahí viene, no, la verdad que está en un gran nivel, abajo de los palos también, así que bueno, se merece el presente estatal. ¿Encontramos el puesto en Abuel Busto entonces? Sí, sí, yo creo que sí, hay que ver si, casi que... ¿Pero por qué es la altura? Sí, bueno, pero yo creo que para volar va a andar bien. La verdad, quiero la verdad absoluta, ¿qué sentiste, qué pensaste cuando estabas poniendo el buzo? Sinceramente, tenía miedo, tenía miedo porque sabía que era un tiro libre en contra, no sabía qué hacer, pero bueno, ni lo dudé, fui, le saqué el aguante de Aguido, le pedí la camiseta y me metí al arco. ¿No le presté un consejo de última, algo, cualquier cosa? No, pasa que en el momento no se te cruza nada, tratá de, empecé a pensar, no sabía qué hacer, digo, salgo, no salgo, pero bueno, lo importante es que salió bien. Dice Tainalia que en una jugada saliste vos, que fuiste a buscarla, que vos dijiste, mía, mía, todos se corrieron, dijeron, bueno, viene el arquero con todo, y se te escapó, ¿qué pasó? La agarré y me pega en las rodillas y me escapa, pero bueno, decí que estaba Facu ahí rápido y la tiró a la mierda. Dice Maguina que vos en las prácticas te pusiste muchas veces los guantes, que te bajaste, no te bajaste ni una, dice en las prácticas, pero bueno, dentro de todo por lo menos le ponía actitud. Sí, no, no, siempre agarro los guantes para joder, no estar un rato con los chicos, pero bueno. Se va a ir, seguramente le pedís después algún tipo de consejo. Sí, ya le voy a pedir. Quiero que seas absolutamente sincero conmigo, que saques el cassette y que me digas qué fue lo primero que se te cruzó por la cabeza cuando lo viste que este señor se ponía el buzo y los guantes. Sinceramente, ni lo vi, él cuando pasó, justo me mira y le digo a la concha de tu madre, no pelotudies. Y me miró y me hizo así como diciendo... ¿Qué sería pelotud, pararlas, hacer jueguito, hacer un caño? Que empieza a jugar, que se ha valido, que la reviente, si ya teníamos dos menos ya en ese momento. Pero bueno, hay que estar tranquilo, sé que se pone a pelotudiar y se lleva los guantes, una cosa increíble. Es un ladrón, ladrón, ladrón de guante, ladrón de guante. Me pone contento por él, que si yo se quiso atajar, tenía confianza y vea, en un atajar ya faltaba poco, había que bancarlo. O lo mataba, eso sí, nos mataba, pero bueno, hay que estar tranquilo.